¡Wow! 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 ¿Me ha contestado? ¿Por qué odias tanto a mi mujer? ¿Lo quieres saber? Bueno, te contaré. Total, tenemos mucho tiempo hasta que llegue la policía. Mi querido Martin, no te lo quería contar, al menos no todavía, pero tú me estás obligando. La historia de Margot es muy complicada. Margot es una mujer complicada. ¡Ay! ¡Martín! ¡Vamos, vamos! ¡Está desquiciado! ¿Y por qué te odia tanto? No tengo idea. Siempre supe que tuvo obsesión por mí, pero nunca pensé que podría llegar a tanto. ¡Ay, lo tengo tan loquito! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Ay, sube, sube! ¡Ay, sube! ¡Ay, sube! ¡Así está reservado! ¡Súbe, sube, sube! ¡Avanza! ¡Ay, un asiento! ¡Al fin! ¡Qué calor! ¡Dios mío! ¡No aguantaba más! ¡A ver, asiento reservado! ¡Ay, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo viaja la gente? Parece el metro de Berlín, ya. ¡Ey, asiento para la señora! Señora, tiene que pararse para que la ancianita pueda asentarse. ¿Por qué no se para usted? ¿Ah? ¡Claro! ¡Claro! ¿Usted es más joven, es hombre? Yo soy una mujer y además estoy de luto. ¡Aguanta, aguanta, no! ¡Se sienten, se sienten! ¡Esparese usted! ¡No oí como usted! ¡Se paren, se paren! ¡Se paren, se paren! ¡Se paren, se paren! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa ahí atrás? Pero yo estoy de luto. ¿No lo entienden? ¡Bájese, señora! ¡Bájese! ¿Y si no quiero bajar qué? ¡Señorita Lilia! ¡Señorita Lilia! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se habrá ido esta niña? ¡Tenemos que buscarla! ¿Pero tú tienes su teléfono? ¡Ay, señorita Lilia! ¡Tenemos que llamar a los Berkishan! ¡No, no, no! ¡Busquémosla un ratito más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojalá que no le haya pasado nada! ¡Señorita Lilia! Yo no sé qué es el amor Pero no tengo la ilusión Será verdad lo que dice la gente Que si te enamoras, pierdes Quisiera imaginar Lo que es volverse a enamorar Y sentir esas maripositas Que te hacen volar Que te hacen soñar Me ha permitido tanto tiempo Viviendo en soledad Porque mi corazón Cerró las puertas al amor Hasta que llegaste tú Cambiando lo que dice la gente Me atrevo, estoy dispuesto a quererte Yo te juro que voy a querer Pero llegaste tú Cambiando lo que dice la gente Ahora eres todo lo que quiero Para mí Mi mundo entero Eh, qué bonita voz tienes ¿Por qué cantabas esa canción? Lo que pasa es que Es que ¿Te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Si quieres puedo contarte una canción Para que te alegres De repente una cumbia O un vals O quizás prefieres que me vaya No, no, no te vayas No me dejes sola Cuando venía para acá Pensaba por qué una chica como tú Estaba por aquí ¿Por qué estabas llorando? ¿O qué te había sucedido para que... ¿Qué te había sucedido para que...? ¿Qué te había sucedido para que...?